Título Bursátil, Almuerzo de Negocios. Bien, y aquí estamos de regreso en este Almuerzo de Negocios, 12.26 minutos del mediodía de este lunes 9 de septiembre. Y veo a Noel con el presidente Trump. ¿Quién? A Noel doblea con el presidente Trump. Sí, porque él estaba cantando en un mitin, en una actividad. Mira, agradecer a los amigos del Banco Popular Dominicano que me han hecho llegar este obsequio de cumpleaños, todo el equipo de la Vicepresidencia de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca, responsable. Pedrito, ¿no nos ponen un strike en YouTube si ponemos feliz cumpleaños o algo así? Bueno, depende. Depende de quién sea. ¿Si es la de Lenny Kravitz? No, no, no. Depende si nosotros estamos hablando arriba de la canción, no nos la ponen. Pero si dejamos la canción sola durante un rato. Aquí acaba de enviar nuestro equipo de Lira Marketing, un bizcocho. Pasen, pasen, pasen para allá. No tengan mal. ¡Año feliz! Y malo que cantamos. ¡Año feliz! ¡Cumpleaños! Yo voy a hacer el programa así ahora. ¡Cumpleaños! ¿Qué usted quiere decir? Puede ser, ¿verdad? Bueno, señores, el equipo de Lira Marketing, ahí encabezado por... Por Patricia Fernández. Interesante. Nos envía este bizcocho que será desguesado. Será el primer bizcocho desguesado en toda la historia. Aquí en República Dominicana. Y unas... Y unos globos también. Sí, pone los globos ahí. Con tus colores favoritos. Así que siguen las felicitaciones para nuestro compañero José Luis Rabelo, que daba las gracias también al Banco Popular por ese baúl que le acaban de enviar, porque fue un baúl que le mandaron. ¿61 Rabelo? ¿Eh? 51. 51. 60 años tiene el banco. No hay que ponerle ni quitarle. Déjame ver qué es lo que hay aquí adentro. ¿Eh? Está complicado. Un unboxing de una vez, Rabelo. Un hermano que yo le digo que él tiene 65. Sí, y dice que es hermano menor tuyo. No, ¿tú sabes lo que le dice la mamá? Dice que en la guerra de 65 ella estaba con él, huyendo con la mamá. ¡Wey! ¡Excelente todo esto! Así que nuestro compañero José Luis Rabelo recibiendo importantes regalos. Eso es muestra de cariño. Eso es muestra de trascendencia. Y, eh, Rabelo siempre lo ha dicho. Los regalos que se le entreguen ahora. No, no. No, di que cuando se retire. No, ni flores. Ni flores, ni, ni que, di que, di que en una caja. Ey, pero espérate. Hay unos vinosos ahí. Estoy viendo desde aquí. Cuidado si se caen, menos. No, no te han agarrado. Están agarrado, te han amarrado. Los capellanes. Ey, muy bien. Atención a la vinera. Vamos para allá. Prendan la vinera que... Sí que estaba así, entonces no había para qué la prenda. Oye, María, pase. No hay problema, venga. Usted parte de todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias a los amigos del Banco Popular Dominicano. El Banco de las Ideas, Rafael. Ahorita no lo llevamos para partilos porque ese proceso se hace allá atrás en producción. Así que muy lindo el bizcocho. Gracias por todo a nuestro equipo de Lira Marketing encabezado por Patricia Fernández. Vamos a darle ahorita a ese bizcocho cuando acabemos aquí. Yerling aquí está como los buitres de Discovery Channel. Sí. Sí. Como en una mata subida mirando desde arriba. Así que vamos a darle. Ismael se acaba de reír y Pedrito quiere comer también. Un dato curioso, interesante, pudiéramos decir que hasta anecdótico. Y es que en la República Dominicana ya hay registradas y caminando en la calle cinco Cybertrucks de Tesla. Vi uno este fin de semana, no lo había visto. Ahí en la bajada de la privada, ahí en el túnel de la privada, el túnelcito, el mini túnel que tiene. O sea, hay una como que, yo no sé si fue que la pintaron o fue que la rotularon con un color azul muy vivo. Yo vi la original, yo vi el color original. Un oyente llamada Sara, te felicita y que Dios te bendiga. Gracias, muchas gracias Sara. Gracias Sara. Cinco Cybertruck. Entonces, habrá que hacer el cálculo, habrá que preguntarle a Elon si es República Dominicana el país que más Cybertruck tiene per cápita. ¿Del Caribe? ¿Del mundo? Per cápita, Rafa. No del Caribe. En diez milloncitos de gente, cinco Cybertruck. Está bueno, está bueno. Está bien. Está muy bien. ¿Cuántas Cybertruck es que se han vendido? Déjame ver, vamos a buscar. ¿Cuántas Cybertruck se han vendido a la fecha? No tengo ni la más mínima idea, ¿eh? Porque... Se han vendido. Déjame ver. No, pero esto es diario. Esto no... Bueno. ¿Cuántas personas han comprado Cybertruck? Dos millones de pedidos. Sí, pero eso no es. El pedido no es que la tienen. El pedido es... Eso es muchas veces a futuro. Se han entregado... No. No está el dato aquí. No, es que el dato no está claro. Porque acuérdate que es un dato que lo maneja Elon de manera muy privada. Sí, pero bueno. Cinco es un buen número. Un buen número. Quizá... Porque en Estados Unidos son trescientos y pico millones de gente. No, pero no hablamos de Estados Unidos. Entonces, si tú... Tiene que haber muchísimos. Por eso me fui al Caribe y Centroamérica. Por eso me fui a esos lugares. Porque en países desarrollados como Estados Unidos, sé que tienen una enorme cantidad recibida. Porque es un vehículo... Es un vehículo que ha generado amor y odio. Sí. Es la realidad, ¿eh? No, yo no diría que odio, pero es un vehículo que... Bueno, pero... A mí, José Luis Ravelo, si tuviera el dinero para comprarlo, no lo invertiría. Porque para mí es un vehículo... No me ha gustado el modelo. No es un vehículo que es completamente antiestético. Un vehículo antiestético es un vehículo feo. Una cosa fea. Sí. Pero bueno. Mira, pasando a una noticia en el ámbito económico, bursátil. En Adom. Adom, que es la empresa Energía Natural Dominicana. S-R-L. En Adom ha anunciado la emisión de bonos corporativos por 300 millones de dólares en el mercado dominicano. Pero un montón. Para financiar su expansión en infraestructura de gas natural. Yo creo que lo consiguen sin ningún problema. En Adom es una alianza estratégica entre AES Dominicana y el grupo Energas. Que tiene inversiones en nuevas infraestructuras de gas natural que superan los 400 millones de dólares. Entonces ellos están buscando 300. Van a poner los 100 que van a hacer esas inversiones. Ya esto ha recibido la aprobación por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores para su programa de emisión de bonos corporativos que tienen un plazo de vencimiento de hasta 15 años. Esta emisión fue estructurada por dos puestos de bolsa que no los voy a mencionar porque como ellos no creen en la publicidad. Para que mencionar para que mencionar para que mencionar los y hay 11 de los 15 puestos de bolsa del país que participan en ese proceso de colocación. Ellos están asegurando un suministro de unos 800 megavatios de gas natural. Tienen también 50 kilómetros de recorrido del gasoducto del este. Un tanque de almacenamiento de gas natural con capacidad de 120.000 metros cúbicos que está ubicado en Punta Caucedo, Boca Chica. Me encantaría saber cómo es que almacenan ese gas natural. Recuerda que el gas natural va a presión. Sí, sí, por eso yo sé. Yo sé cómo funciona. Inclusive hemos visto procesos en canales de YouTube. Yo a aquellas personas que son amantes de todos estos procesos y de cómo funcionan todos estos tipos de gases. Hay un documental muy bueno de Trinidad Tobago, que es uno de los mayores productores de gas del mundo. De todo tipo de gases naturales. Inclusive Trinidad Tobago está encima de una serie de capas de gases como islas. Entonces hay un documental muy productivo que lo pueden ver en el canal de YouTube ahí buscando solamente estos chimes y estas cosas que andan buscando la gente. Señores, agreguen valor a su vida. Todo esto es conocimiento. Saber no pesa. O sea, busquen estos documentales para que puedan aprender un poco. Sí, documentales que sean así bien. Sí, un documental de 20 minutos. No, nada, tampoco para volvérselo. Por ahí vi, también vi en otra noticia, vi este, el parque. Estuvo visitándolo el ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría. Sí, Joel, bien. ¿Y qué lo han querido? No, bueno. Un gerente, una persona que estuvo dos años en el board del ministerio que tiene una mesa donde él como ministro de la presidencia. La gente que viene del sector privado. Y gente que viene del sector privado, señores profesionales. Mira, él estuvo visitando el parque solar Mirasol, que es de AES también. Sí. Un proyecto que va a aportar 100 megavatios de energía limpia al sector energético. Ahí vi en las fotos al buen amigo Eduard Veras, quien es presidente de la Comisión Nacional de Energía. Que coincidíamos porque teníamos los hijos en el mismo colegio. Ah, pero mira qué bien. Un gran matemático. Matemático. Es un docente universitario. Importante. Y un científico de las matemáticas. Y fíjate dónde está en la Comisión Nacional de Energía ahora. Pregúntalo con Eridan Estrella en algún momento. Bueno, que se... What and Chip, how can Chip ahí. How can Chip.